Fin de semana largo y entonces se aprovecha para hacer campeonatos de justamente transporte de barcos, transporte de tablas, el campeonato sudamericano de Windsor en Villa Carlos Paz, mientras también afuera están disputando el equipo argentino, una de las primeras fechas de la Copa del Mundo con una muy buena actuación. Se disputó el campeonato sudamericano de Windsor para las categorías raceboard y la clase olímpica juvenil sub-17, BIC, Tecno 293, y hubo dos dueños en estas circunstancias que se llamaron Martín Berardo y Francisco Sobidet Birner. Ellos ganaron las principales categorías en una multiplicidad de climas, ya que hubo días de fuertes vientos como también lluvia y calmachicha en Villa Carlos Paz, el escenario de esta competencia. La organización estuvo a cargo de la Asociación Córdobesa de Windsor para el Club Náutico Córdoba, y hubo representantes de Brasil, Uruguay, Perú, Estados Unidos y Argentina. En raceboard, Martín Berardo arrasó, ganando casi todas las mangas, dejando la lucha por el segundo y tercer puesto a Julián López Becker y Nahuel Abram, quienes dieron pelea hasta el último día, quedando empatados en puntos y definiendo por desempate a favor de López Becker, que relegó a Abram al último escalón del podio. Cuarto lugar, teniendo un gran desempeño, fue Andrés Anderson, que se dividió entre ser un timonel y el organizador de todo esto. Y el quinto puesto y ganador de la clase en la subdivisión pesados fue Marcos Murgío. La representante olímpica, Jazmín López Becker, fue primera femenino, novena en la general, y todos estos son oriundos de Villa Carlos Paz. También se disputaba el sudamericano de Tecno 293, y los títulos se fueron todos para un solo lado, ya que Francisco Zobidev Birner, tercero en el último mundial sub-15 y campeón nacional, no tuvo ningún problema para conseguir el título ganando casi todo. Primero, Selena Zobidev Birner fue la primera femenina y cuarta en la general. Segundo fue Gustavo Manso de Santa Fe, que viene subiendo muy bien su nivel. Y tercero fue el representante americano, Máximo Nórez. Como dijimos, condiciones cambiantes, climáticas, y un buen sudamericano que se desarrolló en el lago San Roque de Villa Carlos Paz.